Y básicamente uno rescata todas las buenas noticias de los hijos. Mi hija está afuera y tengo una conexión muy fuerte con ella y creo que las relaciones madre-hija son difíciles, pero desde que ella es más grande, me entiende mucho y somos muy compañeras. También los oigo mi hijo y las buenas noticias son recibir sus mensajes que están bien, que me aman y eso me confirma que hice las cosas bien dentro de lo posible. En mi caso tengo un hijo de cuatro años y es el primero. Amo cuando viene corriendo y me abraza y me dice cosas lindas y me cuenta cómo le fue o me pregunta cómo estoy yo. La expresión de las emociones y los sentimientos también me parece fundamental. Una divina noticia fue cuando cumplí 50. Me hicieron un book con todos, todos los momentos divinos de toda mi vida. Mis hermanos, mis amigas, mis novios. Fue impresionante. No paré de emocionarme con ese libro que me hicieron. Cuando Sol me dijo que estaba embarazada, fue notición. Fui abuela a los 49 años. También fue una alegría cuando me lo dijo Belén porque realmente me sorprendió porque me había dicho que me iba a tener hijos. Creo que ser madre es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. ¿Parece una frase trillada? No. Yo creo que uno siendo madre, cada uno, porque es una elección, puede tener un valor más fuerte de la vida. Fui madre muy joven y eso me dio un valor muy fuerte a mi vida, a la vida de mis hijos y a la de la familia. Ser madre es un rol hermoso, lo das todo y para mí se resume en una sola palabra que la digo siempre y se la digo mucho al resto de las mamás, que es tener amorosa paciencia. Es lindo porque es como trascender. Las veo, veo gestos que se parecen a los míos, actitudes o el sentido del humor también es el mismo. Entonces es muy lindo todo lo que compartimos.